Vamos a mover los hombros Vamos a mover los brazos Recuerda que cuando hacemos Heading, usamos los brazos y los brazos Cuando hacemos Cabeceo, utilizamos siempre Los brazos y el cuerpo ¿Cierto? Vamos a mover Recuerda que usamos los brazos y el cuerpo Buen trabajo, Mateo Miguel Rivero, muy bien, excelente Recuerda que 35% de los goles profesionales Los goles son marcados con la cabeza 35% de los goles en el fútbol profesional Se anotan con la cabeza Es algo que tienes que trabajar como jugador Es algo que el jugador tiene que trabajar Ok Now we start with the ball For a little warm up Ahora empezamos con la pelota Por un pequeño calentamiento El primer trabajo es Simplemente dominar La pelota con las manos Derecha Y después izquierda The first exercise is just Hitting the ball With the right hand And then with the left hand Ok Es muy importante Que tengan presente Que se hace con la palma de la mano Ok Guys, remember Dribbling Like juggling Like juggling a basketball Yes Ok, now We do the same But in the meantime We are walking Forward And backward Ok Ahora vamos a hacer lo mismo Ahora vamos caminando Entonces Good job BJ Alejandro González Muy bien Rode In front Back Right Left Very good Ok Try to do it With your head Up And Didn't Watching The floor Ok Empezamos a Hacerlo Con la cabeza Que mira De frente Al frente Y no Para el pie Bueno Vamos a realizar el ejercicio Sin mirar el piso Siempre la cabeza Adelante We are going to make The same as the side But you have to do With your head In front Ok You can watch The floor Good job Mateo La familia Díaz Excelente Bien arriba el balón Muy bien Muy bien Stop Ok Stop Bueno El segundo ejercicio Es Lanzar La pelota La pelota Y Agraparla En vuelo Bueno The second exercise Is throwing up The ball And catch it On air Ok Come on guys Start With the Less Less Altitude Of the ball And then we can Growing With the altitude Of the The ball Ok Empezamos con Una lanzada Pequeña Y después Siempre más Más alta Alejo González Dale Arriba Y la va Subiendo Más Exacto Arriba You can Start Throwing Not too much Try confident You can Throw it High Ok Now We throw Up With only The right hand Only with the right hand Ahora vamos a lanzar Solo con la mano derecha It's the same thing If you are not confident With the ball yet Throw it Not too much Guys This exercise Is very good To Improve your Timing Este ejercicio Es muy bueno Para mejorar Su Timing Su tiempo En relación Con el balón Bueno Lo mismo Con la izquierda Con la mano izquierda The same With the left hand Always looking For the ball Siempre mirando Por la pelota Good job Boys Muy bien Leonardo Figueroa Este ejercicio También nos mejora La parte Piso-manual ¿Qué quiere decir eso? La capacidad De observar Un elemento Y Atraparlo Es muy fundamental También En el timing Como lo dijo El entrenador John Para saber A qué velocidad Viene el balón Y cómo saber Controlarlo Este ejercicio Es muy bueno Para mejorar La visión De manual De manual Te ayudará A entender La speed De la bola Y cómo Estar De stop De Ok Ok Now We Throw up The ball And before We catch up We make One clap With your hands With our hands Ok Ahora Lanzamos la pelota Y antes de Cogerla Aplaudimos Una vez Sola Planto el balón Aplaudo Y lo atrapo En el aire Muy bien Ahora Dos veces Aplaudo Now Two times Ahora Dos veces Aplaudo Dos veces Y atrapo En el aire Good job Dwayne Ok Victor Alexandro Muy bien Muy bien Miguel Now Three times I have to clap Three times It's harder Ahora Tres veces Tres aplausos Y atrapo En el aire Muy bien Muy bien Now Four times Ahora Cuatro veces Vamos Siempre más difícil Ahora Cuatro veces Tienen que hacerlo Rápidamente El balón Bien arriba Siempre Mirando A ver Be careful With your life BJ Ok Ahora Antes de Agrampar La pelota Hacemos Una vuelta Now Before we catch The ball We Turn around Fabri To the right Or to the left First one To the right And then to the left Perfect Vamos a dar una vuelta Y atrapamos el balón Vamos a iniciar por la derecha La vuelta hacia la derecha Vamos a Leandro González Muy bien Excelente Mateo Reforces On the ball Quickly Rapidamente Tenemos que Saber Dónde está La pelota Good job Bien Benji Bien Muy bien Muy bien Camilo Muy bien Camilo Muy bien Ahora Vamos a atraparla de espalda Lanzamos y vamos a atrapar La pelota de espalda Así como lo haces John Guys you have to throw In front of you And you have to take it In your back Bien Camilo Alejandro González With Con ambas manos Alejo Con ambas manos Use both hands guys Both hands Both hands Yeah Correctly Go D-Wayne Go D-Wayne Good job Victor Come on Dale Victor Tú puedes Muy bien Victor Benjamín Muy bien Vamos a atraparla No inclines el cuerpo Hacia adelante Solo agárrala Chicos Chicos No lo lancen Tan alto Mientras Entienden como es Porque veo chicos Que lo están lanzando Muy alto Y no lo pueden atrapar Entonces es mejor Bajito Para ir aprendiendo Esto es parte del ejercicio Algo que parece simple Gets muy difícil Todo de repente De repente Algo que Aparentemente Es sencillo Se convierte En algo complicado Es coordinación Ok Muy bien Dice eso No empujen No empujen No empujen No empujen No saquen Las caras Están Lateralmente Mateo No hacia arriba Sino lateralmente Guys We are going To throw The ball With the left And we are Going to Take the ball With the right It's not Too much High The ball It's vertical Ok Gian Gian Mira This way Good job Yeah That way Come on Dway Yes Kitty Good job Bueno Miguel Miguel Mira siempre El balón Miguel Mira el balón Vijay Good job Better Ok Guys Nice Nice try Good job Good job Ok Stop Take your water Water break Let me see Your bottle Water No plastic No plastic Muy bien No hay plastic Me alegra Ok Vamos aCar muy bien now we start juggling with our head with the ball and using our hands ok so I throw up the ball I hit and then I catch it again with my hands ok ahora vamos a lanzar la pelota colpisco la cabeceo la cabeceo y después la agrapó la trapo con mis manos guys keep your eyes open and your mouth close close like we say mantengan los ojos bien abiertos y la boca cerrada don't beat your tongue no se muerda la lengua muchachos este ejercicio es muy importante para que vayan relacionándose con el elemento esto les va a mejorar la confianza que ustedes tienen sobre el balón el no cerrar los ojos les va a dar mayor fuerza para que ustedes puedan detectar donde está el balón y con que parte de la cabeza lo van a hacer guys este ejercicio es para mejorar su confianza con el balón si no cerrar sus ojos verás dónde está el balón y cuál parte de tu golpe que usarás ok ahora acercamos el balón dos veces ahora acabamos dos veces la pelota antes de agraparla nuevamente dos toques de cabeza y la trapo en el aire ojos cerrados guys two touches with the hit and take the bone there muy bien Mateo excelente Kitty good job Leonardo Figueroa excelente técnica dos veces Miguel good job Benjamín excelente cierra la boca Benjamín guys focus on hitting with your with your forehead chicos enfóquese en golpearlo con la frente Camilo excelente trata de no cerrar los brazos Camilo Yanguas good job Kitty Miguel Rivero muy bien good job BJ muy bien ahora tres veces now three times ahora lo vamos a hacer tres veces seguidas y tomo el balón en la mano close your mouth open your eyes I hit the ball remember I hit the ball it's not the ball that hits me ok yo cabeceo el balón no es el balón que me cabecea muchachos muy bien excelente vamos a hacer abrir los brazos cierro la boca abro los ojos tomo el balón en el aire Benjamín cierra la boca Benjamín los Yanguas muy bien stop ok ok now we try without ends ok ahora empezamos con el máximo número posible de cabezante de cabezazo de cabezazo sin las manos sin las manos ¿eh? este es el el nivel máximo del ejercicio hicimos transiciones de un toque las manos dos toques las manos tres toques y vamos ya sin utilizar las manos guys this is like the last level remember we use one touch and hands two touches hands three touches hands now it's without hands close your mouth please cierren la boca veo muchos con la boca abierta dale Mateo Kiri let me see please come on Kiri you can do it the record to beat is it's six made by John who can beat coach John si tú haces seis cabezazos seguidos le vas a ganar al profesor John vamos vamos ganamos al profesor John vamos no tengo mucho espacio vamos quién puede hacer más chicos Benjamín si inclinas mucho la cabeza hacia atrás por eso el balón se te está yendo por detrás no hacia adelante tampoco tienes que ir de forma lineal Camilo creo que ganó el profe Camilo Janguas si muy bien Camilo bien Camilo bien 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 ahora tenemos que ganar Camilo chicos vamos we are going to win to Camilo González está que rompe el record Come on Dwayne You have to beat seven Let me see Evan Come on you can do it Oh almost No ideas Come on González He's done six Like 20 times Victor también está cerca Hice seis Seven, seven Come on, come on Leonardo Vamos, vamos Leonardo Seis, ay seis Que son las seis Leonardo Camilo 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 Is trying to break his own record Dale, vamos, vamos Camilo Camilo 12 12 now Yeah Say then Make Four Come on guys You can do it Vamos muchachos Ustedes pueden batir el récord Ivan Good How many did you Do you make It is sad that they made Ten Ten Yeah Kitty's up to ten All right He's getting close to Camilo Good Good Ivan Guys Not bad Not bad Write down your record We started with three, four Now they're up to twelve Okay Empezamos con tres o cuatro Ahora vamos en doce Muy bien Mateo I want to see you Beppe Quante di queste fanno i professionisti seduti sull'erba? Eh ma No, no Bisogna allenarlo il gesto tecnico Bisogna allenarlo Una volta ho visto Gattuso Gattuso faceva 24, 25 No Il problema è che ti viene mal di testa a farne troppi Ma diciamo la fine Bien Good job Seiden All right guys We're wrapping it up Come on, 30 secondes Still To beat the record 30 secondes Más Por ganar el record El record lo tiene Camilo Janweb Con Once o doce 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 A ver Andiamo Die 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 Good job Excellent Excellent Very good guys Muy bien Muy bien Muy bien You see that it isn't as simple as it seems and you have to practice this Okay Que practicar esto porque parece algo sencillo but now you see it's not so simple Because you should be able to do it flawlessly and with good coordination without the ball getting away from you too far Deben de poderlo hacer sin tener ningún inconveniente con la coordinación y sin que el balón se les vaya tan lejos I've seen players do this, professional players do this sitting down 25 times Okay Yo he visto jugadores profesionales hacer este ejercicio sentados en la grama 25 repeticiones Okay Eddie Let's try Let's try Let's try Let's see how many Can we do sitting Let's see how many you guys can do sitting down Vamos a ver cuántas pueden hacer sentados Let's do Chicos vamos sentados Let me see Let me see It looks easy Kitty three 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 Yeah Tres Oh kitty Four Camilo Camilo tres Dale Miguel tres Dale, dale Dwayne Come on You can do it Vamos Benjamín En el piso Cinco Camilo, bien Cinco Camilo, bien Camilo, kitty Five Oh, that's a tight end Stop, six Eddie Six Yeah Come on, say them Miguel Rivera Come on Ten seconds I got eight Eddie Eight Johncita has eight Johncito tiene ocho Six That's right for you guys Four Three Dos Uno Time All right Very good Very good Excellent Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien That was fun It's fun Yes As you see guys This is fun It's a sort of game But it teaches us something Okay Standing up You can do Ten Twelve Fifteen Heading Okay Sitting You can do Three Four Five Heading Okay Because You don't have enough strength That comes from your legs Okay Because you can't use your legs And so You don't have enough strength To keep the ball high Okay As you see The ball was Falling down Because It doesn't have enough strength Como os mitado chicos Esto Esto es un juego Pero Entonces Tenemos que aprender De este juego Porque como has mirado Sentado Puedo hacer Tres Cuatro Cinco Cabezo Cabezo Cuando estoy En pie Lo haces Diez Doce Quince Quince veces Porque No tengo La fuerza De las piernas Porque si estoy Sentado No estoy Utilizando Más piernas Por Poner fuerza En el cabeceo Así Fabri Wire break Yes Of course Listo Agua Desde Ahora Bueno Ahora Vamos a poner Bases Por el siguiente Entrenamiento De Hueves Now We We Keep The Now We are going To do Some Technical Movements For the next Session John Will Show How How Which is The Correct Way To Use Your Head Your Neck And Your Chest And Your Arms Ok Vamos a Mirar John Que Lo Explica Ok Guys The First Thing Is The Head Movement So We are Going To Practice It Just Move Your Head From Backward To Forward Use Your Head Let Me See BJ Not Your Body Just Your Head We're Going Step By Step Vamos A Ir Paso A Paso Entonces Empecemos La Cabeza De Atrás Hacia Adelante Solo La Cabeza Good Job Kitty Bien Leonardo Excelente Benjamín No Alcanzo A Verte Muy Bien Puedes Correrte Más Hacia Al Arco Perfecto Ahí De Wayne Stay Strong With Your Body Just Move The Head Mateo No Más Tu Cuerpo Solo La Cabeza Ok Guys Now Let's Do This Diagonal Way Ahora Vamos A Hacerlo En Diagonal Muy Bien Leonardo Más Diagonal Hacia Al Frente Más Frontal Un Poco Benjamín No Muevo El Cuerpo Solo La Cabeza Sayden More In Front We're We're Going A Lot Of Sore Necks Tomorrow Vamos A Tener Muchos Cuellos Mañana Come on Mateo Keep going Fabri Ok Ok Van Van Estar Molidos Mañana Los Cuellos Now Let's Repeat The Exercise But Try To Keep Your Neck Straight So You Know With More Strength Vamos A Repetir El Ejercicio Pero Manteniendo El Cuello Derecho Para Tener Más Fuerza Ok Guys Try Try To Stop Your Neck Just Hit Yes Vamos Víctor Vamos Alejandro González Muy Bien De arriba Hacia abajo Víctor De arriba Hacia abajo Hacia abajo Up Down Top To The Bottom Right From Side To Side Top To Bottom Mejor Mucho Mejor Víctor Mucho Mejor Baje Los Brazos Baje Los Brazos Víctor Eso Eso Mucho Mejor Mucho Mejor Ok You Guys I See How On You Are Guys Try Different Directions Not Only One Try From Right To Left From Left To Right From Backward To Forward Come on Mateo I Want To See You Making Some Hitting Goals In Our Tournament Vamos Chicos Quiero Verlos En Algún Momento Haciendo Un Gol De Cabeza En Nuestros Torneos Esto Es Pura Práctica Ya Ya Yo Lo Hice ¿Quién ¿Quién está aquí? Good job Guys Buen Trabajo Ahora vamos a Incorporar el Movimiento Del Cuerpo No Cabeza Now We Working On The Body Movement Not Only Our Head Right So Just Move Your Body Your Chest Backward And Then Forward Backward Forward Guys I Don't Have To Close My Chest When I Go Frontward Forward Ok I Don't Have To Close My Chest When I Go Forward Chachos Traten De No Cerrar El Pecho Cuando Vayan Hacia Adelante Ahora Acompaño El Movimiento Con Mi Cuerpo Cabeza Y Cuerpo Cuando Vaya Hacia Adelante No Cierro Los Hombros Keep Your Neck Locked Mantenga Su Cuello Como Bloqueado Lock Your Knee Move Your Head With Your Body Good Good Job Guys Good Trabajo Chicos Bien Evan Evan Keep Your Neck Locked Good Good Job Good Now We Can Add Our Arms Yes Now We Going Use Our Arms To Get More Strength So Place Your Arms This Way Pongan Los Brazos De Esta Manera Y Vamos A Jalar Now We Pull Ok So Move Your Body And Pull Move Your Body Pull Your Body From Backward To Forward And Pull Jalando Ojalando Algo Un Objeto Y Moviendo Nuestro Cuerpo De Atrás Hacia El Elbos Go All the Way To Back Los Codos Van Bien Atrás Bien Atrás Más Atrás González Eso Mejor Más Atrás Los Codos Los Hombros Abiertos Keep Your Shoulders Open Siempre Mientras And En Front En Al Piso Alejo González Estás Bajando Los Codos Súbelos Sube Tus Codos Para Que Tú Puedas Defenderte Cuando Viene El Rival Keep Keep Elbows High And Yes Flex Line Your Arms Are Not Straight Ok Mantenga Los Brazos Un Poco Flexionados No No Extendidos Del Todo De Esta Manera No Así Sino Así Not This Way Tenemos Que Hacer Una Flexión En Los Codos Ok And Pull Y Alana Más Atrás Los Codos Alejo González Time Mucho Mejor Así Mucho Mejor Así Ok Stop Your Arms Are Used For Leverage Los Brazos Son Utilizados Para Equilibrio Pero Sobre Todo Para Proteger El Cuerpo Para Proteger La Cara To Protect Your Face Especially If You're Jumping For A Head Ball You Have To Raise Those Elbows Protect Yourself And Also Give Yourself Leverage Los Codos Abiertos Los Hombros Y El Pecho Afuera Es Para Dar Equilibrio Y Para Proteger Mi Cara Cuando Salto A Cabecear Un Balón Para Que No Me Vayan A Romper La Cara O Con Codo Me Rompan La Nariz O Un Diente So You Have To Protect Yourself With Your Arms At All Times Siempre Deben Protegerse Con Los Brazos Ok Last Water Break And Then We Have Our Cooldown And Our Stretching To End Up The Session Guys It's Very Important To Protect Yourself In Offensive Situation And Defending Situation So This Is Very Important For Any Heading You're Going To Perform During The Game Esto Es Muy Importante Chicos Que Se Protejan Se En Una Jugada Ofensiva O En Una Defensiva No Importa Qué Tipo De Cabezas O Sea Siempre Se Tienen Que Proteger Para Que No Salgan Heridos Muy Bien Ahora Vamos A Hacer Stretching Siguiendo John The Little Boys The Younger Ones Don't Have To Stretch This Is Only To Learn Or When You Get Older Right Your Muscles Do Not Need Stretching Ok Entonces Los Chicos Más Pequeños Todavía No Necesitan Estiramiento Los Más Grandes Sí Porque Sus Músculos Lo Necesitan Pero Los Pequeños Sus Músculos Todavía No Necesitan Estirarse Ok Entonces Vamos A Hacer Estiramiento So Let's Stretch If You Can Take The Older Group And The Youngest Group Stay With Me You Can Sit Close Your Eyes Ok So The Older Players Follow John And The Youngest Player Follow Me And Fabrizio Muchachos Los Muchachos Pequeños Van A Estar Conmigo Podemos Caminar Y Después Nos Podemos Sentar Relajar Y El Grupo Grande Va Estar Con John Haciendo El Estiramiento Ok We Start Right here Keep Balance Use Your Arm To Get Balance Manténgan El Equilibrio Usen Su Brazo Para Mantener Equilibrio Let's Count To 15 Or 20 Vamos A Contar Hasta 15 20 And Then We Switch Y Luego Cambiamos Mateo No Tiene que hacer Estiramiento Mateo You don't need Estiramiento Vijay You don't need It Kitty I think You don't need It De Díaz La familia Díaz Tampoco Noa Noa No se tiene Que Estirar Noa Mira Alejo Noa Noa Look at Me Are you Watching Me Look Okay Guys Now We Switch Let's Stretch The Neck Muscles Walking You can Walk Let me Explain Again Todos Los Niños Que Son Menores De 12 Años No Deben Estirarse Okay No Es Necesario Estirarse Lo Que Hacemos Es Un Ejercicio Para Bajar El Ritmo La Frecuencia Alejo Nos Enfocamos En La Respiración Y Vamos Bajando Las Revoluciones Vamos Bajando La Intensidad De La Respiración So Children That Are 12 And Under Don't Have To Stretch We Normally Just Do A Cooldown By Breathing In And Out Movement Of The Arms And Bringing Down The Rhythm And The Intensity After The Training So You Can Always Stretch To Become Familiar With The Stretching Exercises But If You're Under 12 You Don't Have To Stretch Okay Entonces Los Niños Menores De 12 Si Quieren Aprender Cómo Hacer Estiramiento Lo Pueden Hacer Pero No Lo Requieren No Tienen Que Hacerlo Después De Un Entrenamiento De Un Partido No No Tienen Esos Músculos Desarrollados Para Estirarlos Todavía Muscles Like The Big Guys Yet So You Don't Have To Stretch Them Eddie We Can Also Make The Superman Position Ready Close Your Eyes Okay Okay Take It Like Superman Okay Like Me 12 And We Do Superman Los Menores De Dos Estamos Haciendo Superman Okay The Big Guys This Way Con Chicos Más Grandes De Esta Manera Guys Remember That This Position Give You Confident Power Okay After The Session Training You Need It Recuerden Que Esta Position Les Da Poder Confianza Es Algo Que Neitamos Después De Los Entrenamientos Y Lo De Hacer Cualquier Día A Cualquier Dora You Can Do This Position Whatever You Want Okay Walking Again Okay Guys Now Twist Okay Guys Return In front Of Your Cellphone Or Computer The Last Thing Is A Big Chook Okay Breathing Close Your Eyes Out There Okay Alright We Good Guys One Two Three I'm out Okay That's all I Feel Like Spider Man Great Great Session Guys Great Session Muy Buena You Guys Know That You Have To Keep Practicing This I Think You All Most Of You Notice That You Don't Have Those Movements Naturally So You Have To Practice Them Because They Have To Be Natural Okay Estos Movimientos Para Ustedes Deben De Ser Instinctivos Y Natural Y Como Pudieron Ver En Este Momento No Lo Son Ustedes Tuvieron Dificultad Para Hacer Estos Movimientos Así Que Hay Que Seguirlos Practicando Hasta Que Sean Natural Como Lo Que Hacen Con El Pie Okay These Have To Be Instinctive And Come Naturally To You Just As When You Dribble A Ball With Your Feet Okay And I Think You 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 Okay Many Of You Are Very Uncoordinated Okay Muchos Estas Están Descoordinados So This Is Room For Improvement Okay Okay Mucho Espacio Para Mejorar Okay So Great Job Great Job Muy Bien Muchachos Okay Great Job I Hope You Like The Session Coaches Thank You Gracias A Los Muchachos Fabri In Italy Be In Italia Gracias Gracias Muchachos Thank You Guys We Love You Guys Thanks For Coming To The Session Okay Have a Wonderful Evening Be Good See You Saludos A Todos Un Abrazo Bye Bye Ciao 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 Buenas 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 Buenas